Cruz Roja Nicaragüense en esta Semana Santa reporta 47.409 servicios. Asimismo, contabilizan seis fallecidos por sumersión y 298 rescatados con vida. Fallecidos por sumersión, dos durante la pretemporada, cuatro durante la semana mayor. Y quiero mencionar dos factores. Todas estas personas estaban fuera del límite de playa, donde estaba nuestro voluntario guardavidas. Y también otro factor es que muchos de ellos fueron reportados por veraneantes y también lugareños. De los sitios, de los lugares. Y muchos de ellos, por ejemplo, el caso del fallecido, el día 2 de abril en Masachapa, donde José Lacayo de 31 años de edad, hicimos la recuperación de su cuerpo conjuntamente con los compañeros de la naval. Porque parece que él se había metido una noche antes y lo que hicimos fue rastrearlo con nuestros expertos y conjuntamente con la naval y se recuperó el cuerpo hasta el mediodía del día siguiente. Otro dato importante es que si se fijan también, todos los fallecidos están entre la edad de 19 y 30 años. Es decir que también son gente joven, muy joven, que están falleciendo por sumersión. Y los reportes nuestros es que cerca del 80% tienen que ver con un indicador de alcohol. Los accidentes de tránsito este año, nuestra estadística reporta 66 accidentes de tránsito. En lo que va de pretemporada, la pretemporada es un fin de semana antes de la Semana Mayor y los cuatro días más fuertes de la Semana Santa, que es jueves, viernes, sábado, domingo, y tuvimos participación de 66 accidentes de tránsito a nivel nacional. Este año fue bastante alto el índice de niños extraviados. Es decir, tuvimos 73 niños extraviados en toda la temporada mayor. Fueron niños entregados a sus padres de familia. Cruz Roja Nicaragüense tuvo presente en 108 balnearios con 2.000 voluntarios y 103 vehículos disponibles. Hicimos muchas labores preventivas este año, 45.844 labores preventivas. ¿Cuáles son esas labores preventivas? A menudo nos preguntan. Es cuando nuestros voluntarios están al pendiente y en alerta. Muchas personas entrando a los palnearios en estado de ebriedad. A veces nos toca sacar hasta 6, 7 veces a la misma persona. Noticias 12, Darlene Tellez.